Hola, hola mis amigos, mis amigas, mis brudas. El día de hoy les traigo mi sierra al Terrain 2016. Esta camioneta ya se las había mostrado en mi primer video. Si no lo han visto, por favor, vayan a verlo. Pero creo que no se las había introducido tan formalmente, haciéndoles un review más completo de la camioneta, qué modificaciones fueron las que se le hicieron, las cosas que más me gustan en la camioneta, el manejo y quizás qué tal jala. Así que no los detengo más y vamos a darle. Y vamos a empezar por mi parte favorita, como ya saben, cuál es el motor. Entonces, pues no ha cambiado nada. Desde aquella vez que se los mostré, supercarregador Whipple de 2.9 litros, sistema de agua metanol y sistema de Gevers. También otro que se le consideraría parte del motor es la computadora. Trae reprogramación en la computadora. Eso es más que nada para hacerle saber a la computadora que traemos un supercargador y que ahora ya tenemos boost positivo en el carro. Pero bueno, esto es nada más el motor. Vamos a ver por afuera lo que le dicen las modificaciones estéticas. De mi primer video, las cosas que han cambiado en la estética, pues son las llantas, porque la pasada ya estaban terminadas. Pusimos de nuevo la misma medida, las Nitto Trail Grapper 2.95-60, son alrededor de 34 pulgadas, los rines Hostel 20x10 y obviamente la suspensión Fox, que está en conjunto con BDS, que es la de las barras estabilizadoras y todo eso, que le da el extra soporte a la extra altura que le dimos a la camioneta. Otra de las modificaciones del exterior que se le hizo son los estribos eléctricos. Esta camioneta no es como la Sierra de Nally. La Sierra de Nally viene con estribos eléctricos, esta viene con estribos fijos. Cuando tú alzas una camioneta y traes estribos fijos, la realidad de las cosas es que te hace más incómoda la camioneta. El momento de subirte y bajarte ya te estorban, pues ¿por qué? Pues de eso a traer estribos, la neta prefiero no traerlos y pues mejor le pusimos unos estribos eléctricos. Vengan acá atrás. Como la camioneta la utilizamos en su mayoría para viajes, le pusimos una tapa que se retrae. Eso está muy bien porque pues regularmente cuando estás viajando, estás en road trips, te presentas con lluvias y todo ese rollo, así que ya no te tienes que estar preocupando, pues por lo menos, por ejemplo, cuando te bajas a un restaurante, pues traes su candado aquí atrás y aparte pues también las lluvias y cuanta cosa te pueda presentar la madre naturaleza. Algo que quiero hacer tradición en mis videos es el uso de las placas. A mí me encantan las placas, he estado coleccionando a lo largo de mi vida diferentes tipos de placas. Muchos amigos me han regalado placas y tengo una conexión, pero lo que quiero hacer es que si tú amigo que me estás viendo o amiga que me estás viendo, tienes alguna placa que te gustaría regalarme para cuando presente un carro nuevo, mándame DM y nos ponemos de acuerdo para que me manden una placa y presentarla en mis carros. Otra de las modificaciones que a mí me encanta hacerle a los carros es el sistema de escape. La razón y el motivo por qué el sistema de escape, la verdad que casi no te da performance, pero el sonido te da placer, pues a mí en lo personal me gusta mucho que suenen los carros. Yo siempre voy con Magnaflow porque siempre no son muy escandalosos y el sonido que emiten es un bajeo, es algo serio, eso es lo que me gusta. Y otras modificaciones que trae la camioneta pero no se ven en relación a los diferenciales, son pasos más grandes, es porque se compensan los diferenciales porque traigo llantas más grandes. En el interior la camioneta pues realmente está original, no le hice ninguna modificación, eso pues es para, por lo mismo me gusta que en el interior dejarlo original, confío en el criterio de los diseñadores que crean el interior la camioneta, pero lo que sí les puedo decir, a diferencia por ejemplo de mi Challenger, si se dan cuenta el tablero está extenso, el tablero es para todos los que vienen en el carro, a diferencia del Challenger, el tablero estaba hacia mí, toda la atención es hacia mí y aquí no, el tablero presta atención a todas las personas. La verdad se me hace un tablero ostentoso, como podrán ver los detalles en rojo son los que me gustan mucho ya que pues es la línea deportiva de la GMC y aparte también se dan cuenta, esto es piel y el vinil de acá hace simulación como si fuera fibra de carbono, como lo que trae aquí, se dan cuenta hace match con los detalles del tablero, este pues trae muchos controles aquí también, son muy funcionales, este y también traemos luz para la caja, pantalla para las personas que van atrás, en las nuevas generaciones ya eliminaron las pantallas, este, eso es porque la camioneta trae wifi y pues la mayoría de las personas ya traen tablets, es una camioneta viejita pero bonita todavía. Ahora sí mis amigos, pues ya estamos adentro de la sierra, el manejo de esta camioneta pues realmente es muy cómoda por todas las modificaciones que se le hizo en la suspensión, muchos piensan que pues puede ser una camioneta dura por la altura y todo ese rollo, la realidad de las cosas es que no, todo se debe gracias a los buenos amortiguadores que le pusimos a los Fox, Fox si me estás viendo por favor mándame un patrocinio que voy a arreglar varias camionetas, este y también se debe a las llantas que son un poco de tienen la llanta por ser más alta pues tiene más capacidad de absorber los fregazos por así decir ya sea de la carretera o de la ciudad, en este caso pues mi ciudad pues está hecha giras hay muchos baches y eso ayuda mucho, a diferencia del Hellcat por así decir lo que me gusta de esta camioneta es que es como si tuviera el Hellcat pero levantado ¿por qué? pues es el supercalador, tú a la camioneta si le ajustas te da lo que te pide en cuanto a economía de la camioneta, este, sí puede llegar a ser muy gastona obviamente si le ajustas, este, si manejas como una persona civilizada, normal, un ciudadano ejemplar que no comete infracciones de tránsito, la camioneta gasta como cualquier otra camioneta la verdad, este, pero lo que sí, que si le pisas y todo ese rollo, manejas como animal pues claro, claro va a ser que va a gastar mucha gasolina, a diferencia en la carretera como yo les había mencionado, esta camioneta tiene pues más kilometraje en carretera porque lo utilizamos para viajar, este, sí puede ser en cierto punto un poco más gastona pero a la vez también como les digo, este, no es nada fuera del otro planeta este, porque también tienen el sistema de estas camionetas de que apagan por así decir cuatro cilindros, este, lo cual lo hace muy, cuando vas a una velocidad que no estás cambiando no estás subiendo ni bajando, se mete el cuatro, el sistema ese de cuatro cilindros y es lo que la hace economizar en carretera, pero lo que sí, yo se lo apagué a esta camioneta con programación por la cantidad de fierros que trae, este, como trae mucho poder al momento de yo accionar, si por ejemplo, si quiero rebasar en carretera o algo así se sentía muy feo, pues por la potencia que tiene el motor ahora entonces sentía que en algún momento determinado, pues algo iba a tronar ¿qué tan rápida puede ser esta camioneta? sí puede ser muy rápida este, me ha tocado jugarle, el carro más rápido que me ha tocado jugarle es un Mustang como el pitufo, no sé qué modificaciones tenía el amigo este, pero pues sí, lo que me ayudó mucho es que esta camioneta es doble tracción y hay una, hay una función que trae aquí que se llama auto que es como si trajeras all-wing drive entonces esta camioneta no pierde el tiempo patinando a diferencia del Mustang, pues el Mustang nada más trae tracción trasera y pues si no tres buenas llantas, se suelta un patinadero esta camioneta no pues a ver, vamos a pegarlo un piso responde muy bien, la neta ya me tiene muy mal acostumbrado el Hellcat, pero sí, sí tiene lo suyo todavía de otra vez y también se puede decir que trae muy buenos frenos este, pues como pudieron ver, pues el 0 a 100 los levanta de volada y a pesar de ser una camioneta pesada y lo que ustedes quieran la neta, mis respetos para esta camioneta la neta, mis respetos para esta camioneta y bueno mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado la dosis de adrenalina que les traje al canal por fin les cumplí una carrera de la sierra contra alguno de los otros juguetes desafortunadamente pues no fue con el pitufo pero creo que le salió muchísimo mejor porque le pusimos un carro de un calibre más alto obviamente pues no ganó la sierra pero me quedé muy sorprendido cómo se defendió esta camioneta contra este carro así que por favor déjenme en los comentarios qué les pareció el video también qué les gustaría verme haciendo con mis juguetes por favor búsquenme en Instagram aquí se los voy a dejar aquí abajo igual mi TikTok aquí abajo suscríbanse y nos vemos en el siguiente video muchísimas pero muchas gracias